A veces no eres la misma, tú me confundes y me pones a pensar Tienes una doble personalidad, y a veces me amas, pero en un segundo me empiezas a olvidar Me siento como yo, pero en un centro estoy asegurado Pero a mí me enseñaste a amar, pero así te bajaste sin no olvidar No dirás que puedes vivir sin mí, no sé que mientes, no siempre te mentes Me siento tu cuerpo encima de mí, no quiero perderte, pero tú siempre mientes Me siento tu cuerpo encima de mí, no quiero perderte, pero tú siempre mientes Me siento tu cuerpo encima de mí, no quiero perderte, pero siempre mientes Tú siempre mientes, tú siempre mientes Sigue tu cuerpo encima de mí No quiero perderte Tú siempre mientes, tú siempre mientes Regálate a la muerte, baby, baby Regálate a la muerte, baby, baby Regalate a la muerte, ahí te bebé No es tocable, no la dime, bebé No la dime, leyenda, quinta, no ahí te bebé Te bebé ¡Banuel! Te bebé Te bebé Te bebé Te bebé Te bebé Te bebé Regálate a la muerte